La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, soy Nadia Girón aquí en Camino. La zarza arde y no se consume. Éxodo 3 nos lo cuenta, como el gran encuentro de la misericordia, del amor infinito de Dios, con la miseria del ser humano, Moisés. Moisés que no conoce, que está confundido, que ha creído poder organizar su vida de la mejor manera. Y en ese momento el Señor le sale al encuentro, y le sale al encuentro en aquella hermosa manifestación. Una zarza que arde y no se consume, ¿cómo es esto posible? Algo que con solo encender el fuego ahí nomás desaparece, y esta no se consume. Así es el amor de Dios, así es la misericordia de Dios, como un fuego que arde, arde, arde y no se consume. Por eso nuestra fe está puesta en el Señor, que ha encendido en nuestro corazón el fuego de su Espíritu Santo para arder y no consumirse nunca.